Era miércoles, 7 de la noche, llegué puntual a la escuela de mi hijo, no olviden venir a la reunión de mañana, es obligatoria, fue lo que había dicho la maestra un día antes, pero que piensa la maestra, cree que todos podemos disponer fácilmente del tiempo a la hora que ella diga, si supiera lo importante que era la reunión que tenía a las 7 y 30, de allí dependía un buen negocio y tuve que cancelarla, ahí estábamos todos, papás, mamás, la maestra empezó puntual, agradeció nuestra presencia y empezó a hablar, no recuerdo que dijo, mi mente divagaba pensando en cómo resolver ese negocio tan importante, ya me imaginaba comprando esa nueva televisión con el dinero que recibiría, Juan Rodríguez, escuché a los lejos, ¿no está el papá de Juan Rodríguez? dijo la maestra, sí, aquí estoy, contesté pasando al frente a recibir la boleta de mi hijo, regresé a mi lugar y me dispuse a verla, ¿para esto vine? ¿qué es esto? guardé las calificaciones inmediatamente, para que ninguna persona viera las porquerías de calificaciones que había tenido mi hijo, de regreso a casa, aumentó más mi coraje y a la vez pensaba, pero si le doy todo, nada le falta, ahora sí que le va a ir muy mal, llegué, entré a la casa, azoté la puerta y grité, ¡ven acá Juan! Juan estaba en su cuarto y corrió a abrazarme, papi, llegaste, que papi ni que nada, lo retiré de mí, me quité el cinturón y no sé cuántos azotes le di, al mismo tiempo que le decía lo que pensaba de él, ¡toma, toma, toma, no sirves para nada, eres un bruto, no sirves para nada, no vales para nada, me llenas de vergüenza, Juan se fue llorando, sus lágrimas caían, su cara estaba roja y su boca temblaba, mi esposa no dijo nada, solo movió la cabeza negativamente y se apartó, cuando me fui a acostar, más tranquilo, mi esposa se acercó y me entregó la boleta de calificaciones de Juan, estaba dentro de mi saco y me dijo, le despacio y después tomó una decisión, al leerla vi que decía, boleta de calificaciones del papá de Juan, por el tiempo en conversar con él antes de dormir, dos, por el tiempo que se dedica en jugar con él, dos, por el tiempo en ayudarte en hacer la tarea, dos, por el tiempo que se dedica en salir de paseo con la familia, tres, por el tiempo que se dedica en contarle un cuento antes de dormir, dos, por el tiempo que se dedica en ver la televisión con él, tres, por el tiempo que se dedica en abrazar con él, dos, por el tiempo que se dedica en abrazarlo y besarlo, oh no, me levanté y corrí al cuarto de mi hijo, lo abracé y lloré, lloré con él, me hubiera gustado poder regresar el tiempo, pero era imposible, pero era imposible, Juanito abrió sus ojitos Aún estaban hinchados por tantas lágrimas Me sonrió Me abrazó y me dijo Te amo papita Te amo mucho Cerró sus ojos